Hola que tal, bienvenido a este canal dedicado a hacer guías de dibujo de diferentes personajes Yo soy Selvor y hoy vamos a dibujar a Foxy a pedido de Pato Banda Castro Comenzamos esta vez no con un círculo sino con un óvalo y lo dividimos con una línea horizontal a la mitad Esta línea horizontal como ven no es del todo recta Y la parte superior de nuestro óvalo la dividimos en tres partes más Dibujamos en esta zona la nariz de Foxy o bueno el hocico y comenzamos a darle forma a la cabeza Dibujamos las orejas que son del tamaño aproximado del hocico que dibujamos casi al principio Ahora dibujamos la parte inferior de la mandíbula con unos dientes bastante filudos para que demuestre agresividad Y hacemos los ojos entreabiertos en la zona que ya habíamos definido anteriormente Si deseamos también podemos hacer un pequeño bosquejo de la parte que se ve del cuerpo Corregimos algunas líneas de nuestro boceto Antes de comenzar a sombrear podemos aclarar todo nuestro dibujo con un borrador Pero esto no es absolutamente necesario Definimos bien los dientes y hacemos la lengua a base de pequeños círculos con nuestro lápiz y también el interior Empezamos haciendo el maxilar superior Poniendo más presión en la parte izquierda y menos en la derecha También podemos suavizarlo con un difumino Básicamente lo que vamos a hacer en el resto de la cabeza es darle textura Primero con el lápiz a base de pequeños círculos Luego pasamos el difumino para que se homogeneice todo Y con nuestro borrador podemos darle unas cuantas luces Hay que tener en cuenta que la luz viene del lado superior derecho Por lo que algunas partes del inferior izquierdo van a ser más oscuras Por si desean saber estoy trabajando con un lápiz 8B Porque es más suave que el 2B y el 4B Pero también se podría realizar este dibujo con un 2B, no hay problema Estoy trabajando sobre una hoja Bond También estoy utilizando un difumino y un borrador moldeable Que son muy económicos y los pueden encontrar en cualquier librería El interior de las orejas también lo sombreamos más Para que dé un aspecto de profundidad En los ojos hacemos el iris pero no la pupila Como si estuviera hueco Es más como una especie de aro También podemos sombrear la esclerótica Que suele ser la parte blanca de los ojos Ahora que ya tenemos la cabeza definida Lo que vamos a hacer es pintar todo el fondo de negro Y también marcar algunas partes del cuerpo En esta parte voy a adelantar un poco el video Porque si no sería muy largo Lo único que voy a hacer es sombrear el fondo Ahora que ya tenemos nuestro fondo más o menos decente Vamos a pasar a remarcar las zonas de luz y sombra Si no contamos con un difumino podemos reemplazarlo Por un pedacito de tela, un pañuelo, una servilleta O cualquier cosa de material suave Y el borrador moldeable también lo podemos reemplazar Por un borrador común Como ven seguimos remarcando las zonas de sombra Para el cuerpo no es necesario que hagamos trazos muy finos Porque lo que queremos que resalte es la cabeza Con el borrador sacamos unas cuantas luces Bueno así es como quedaría nuestro dibujo Solo faltaría poner nuestra firma En el video algunas zonas que son oscuras Se ven un poco brillantes Esto es porque el grafito refleja la luz Y tengo que grabar con luz para que se note todo bien Pero no hay problema en nuestros dibujos Porque a la vista se ve todo normal Acá les dejo una foto del dibujo Donde también se ven algunas partes brillantes Pero bueno no importa Gracias por ver este video Espero que te haya servido Que te haya gustado Si tienes alguna duda o alguna sugerencia La puedes dejar en los comentarios Acá te dejo dos videos por si los quieres ver Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!